En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La responsabilidad social es fundamental para erradicar la desigualdad social y crear una sociedad justa y sostenible, aseguró el consultor internacional de la UNESCO, Francois Valleis, en su conferencia La Responsabilidad Social Universitaria, modelo de excelencia académica, dictada en el Centro Cultural Universitario. El encuentro de saberes, empezar a conducir la transmisión y la formación de conocimiento de otro modo, para resolver los problemas que hay, dejar la exclusión que hay y empezar a fomentar la sostenibilidad que debería haber y que no hay, como Salvador lo ha repetido muy bien. Eso es el tema. La responsabilidad social universitaria... Es plática, es parte del programa continental que emprendió la UNESCO a favor de que se reproduzca este modelo de responsabilidad social. Promover la responsabilidad social universitaria en la Universidad Michoacana, como parte de un programa continental que estamos llevando desde el observatorio de la UNESCO, para que las universidades latinoamericanas desarrollen un modelo que les permita ser universidades más socialmente responsables con su territorio. Académicos y estudiantes asistieron al Centro Cultural Universitario, donde se impartió la conferencia. El maestro Francisco Adarcona Humana, coordinador general de bachillerato. La conferencia fue dirigida a la preparación de los maestros como parte de un curso de formación para docentes de la Casa de Hidalgo. Les sirve para ser socialmente responsables, es obvio que los docentes universitarios tienen que hacer evolucionar su modo de trabajar con los alumnos hacia una responsabilidad social y ambiental. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es pionera en reproducir entre sus académicos este programa de la UNESCO para alcanzar una mayor responsabilidad social. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.